Lo último en Noticias Caracol. Está pasando, usted lo está viendo en Noticias Caracol, alerta por el ataque de un grupo armado al municipio de la playa de Belén, el norte de Santander. Diego Veloso acaba de llegar a esa población y nos informa lo que está pasando. Buenas tardes, pues nos encontramos ubicados aquí en pleno parque principal del municipio de la playa de Belén, donde en las últimas horas se registró un hostigamiento por parte de supuestos guerrilleros contra la fuerza pública que estaba ubicada muy cerca de aquí, en la alcaldía municipal. La fuerza pública repelió el ataque, no se registraron heridos, pero sí hubo mucho temor y zozobra dentro de la comunidad. Muchos disparos y la gente corriendo, mucho temor de la gente. ¿Qué hace la gente? Correr y no tomar ni fondo de coger porque muchos tiros de una parte y de la otra. En este lugar quedaron esparcidas las vainillas por todo el sector, producto de la misma acción del ejército repeliendo este ataque. La personería municipal informó que varios niños, estudiantes de varias edades, tuvieron que ser trasladados al centro asistencial porque presentaban shock nervioso. Sin embargo, no hay ninguna novedad con estos pequeños. Es la información que tenemos desde el municipio de la playa de Belén, en norte de Santander, Diego Velosa, Noticias Caracol.